Cristina Fernández de Kirchner acumula ya cuatro causas elevadas a juicio en su contra. La última fue el caso Los Auses, donde ella está siendo investigada como presunta jefa de una asociación ilícita y también por los delitos de lavado de dinero y por cobro de dádivas. Esta causa es la última, pero se suman otras tres que ya tienen elevadas. La única que tiene fecha de inicio es la que investiga supuestas maniobras vinculadas con la obra pública, con el reparto de obra pública durante su gobierno en favor de empresarios amigos, básicamente de Lázaro Báez. La fecha prevista es febrero, fines de febrero del año que viene. De todas formas, la idea es que las cuatro causas que están elevadas puedan llevarse a juicio, llegar a juicio el año que viene. Además de la causa de obra pública que empezaría el juicio a fines de febrero y Los Auses, la recientemente elevada, las otras dos expedientes por las que también irá a juicio, ya está dispuesto y ya están elevados, son el caso de Dólar Futuro y la causa por el memorándum con Irán. Esta es la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que la acusó de un presunto encubrimiento del atentado al AMI. El año que viene, 2019, es un año electoral, con lo cual podríamos tener a Cristina Fernández de Kirchner varias veces en reiteradas imágenes en el banquillo de los acusados, en los tribunales de Comodoro Pi, un año en el que ella además podría estar compitiendo por volver a la presidencia. Música 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 Música